¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Histories Y, eh, este juego, la verdad es que me está encantando, tenía muchas ganas de volver a jugarlo Llevaba ya como, eh, un par de días sin poder jugarlo, porque el tiempo no me ha dado Pero, lo tenía en la cabeza, lo tenía en la mente, y la verdad es que, eh, me da mucha rabia el hecho de que YouTube baje lo que es la calidad de, del contenido que se sube, ¿vale? Porque yo, aunque no lo esté, aunque yo no lo esté jugando con un ordenador súper potente, el juego se ve increíble, pero increíble Así que vamos a seguir con nuestra aventura, y vamos a ver si nos quitan lo que es... a ver, ¿cómo se llamaba la mal... eh, pa, 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 la maldición de no sé qué, o... a ver A ver, nos tenemos que quitar la fiebre, la fiebre del mago, creo que se llamaba A ver... la fiebre de arcanista, ahí va Tengo que quitarme esta... uy, le he dado sin crear micro Tengo que quitarme lo que es la fiebre para poder usar hechizos, ¿vale? Porque si uso, eh, si uso, uso, si uso hechizos, la fiebre me sube Y al subirme la fiebre creo que puedo morir Así que vamos a ver... mapa... vale, a ver... ah, vale, es moviéndose así, no es arrastrando El mapa es tela de grande, quizás no tan grande como el de Skyrim, quizás... pero así, así, está la cosa, ¿eh? ¿Vale? ¿Y dónde puedo yo quitarme la fiebre de arcanista? Porque no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, vamos a ir quitándonos las misiones estas, ¿vale? Vamos a ir quitándonos las misiones estas A ver, el problema está ahora en los lobos de aquí Así que vamos a darle caña ¡Uh, uh, son! ¡Fuera de aquí, lobo! ¡Fuera de aquí, lobo! ¡Fuera! Vale, le quito mucha vida a los lobos, ¿eh? Toma por culo, toma ¡Ja, ja, ja! Toma, piñaca Nada A ver, ah, he subido de nivel Pues, 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 lo que voy a hacer es Coger un poquito más de aguante, quizás No, voy a ponerme más salud Voy a ponerme más salud porque como todavía Me quedan muchos niveles que subir Lo más importante ahora mismo es la salud Que aquí quitan una vida tremenda Ah, y por cierto, una cosa que se me había olvidado A ver Y es que nosotros tenemos aquí Libros Creo que son libros o algo Que son para Para mejorar al personaje, ¿vale? Hemos aprendido invocar al lobo Perfecto Y a ver qué más hay por aquí para aprender Por aquí Esbozo, ¿vale? A ver Ah, no puedo equipármelo Tampoco puedo equipármelo Vale, esto no No es para equipar Ni tampoco se puede aprender, ¿vale? Pues nada Ahora vámonos Hacia Hacia La zona más cercana de aquí ¿Cuál es? Vale, para Vale, para la derecha, ¿no? Para allá Bueno, pues vámonos para allá Espero que no me salgan arañas Porque las arañas quitan un huevaco de vida Pero mucha vida Mucha vida Me tienen ya harto Supongo que es para allá arriba, ¿no? Porque la flecha ya está En grande La flecha de misión Lo primero que... Uy, lo primero Lo próximo que me voy a subir va a ser La estamina, ¿vale? La resistencia A ver Ahí está Está allí atrás Está por aquí atrás Al que tengo que ver, seguro Ahí sí Aquí está, hombre Quizás Quizás Si a este... A ver Si a vayan hombrecito Que renoi Gacidormatalata Joder Pues te voy a matar Porque con ese nombre Seguramente tienes que estar sufriendo, ¿eh? Con ese nombre tienes que estar sufriendo Pero de lo lindo, ¿eh? Bueno, a ver Voy a primero a preguntarte por trabajo Muy bien Y ahora Voy a hablar con este Por si acaso Si... Porque quiero matarlo, ¿vale? Quiero matarlo para quitarle la armadura Quiero matarlo Este ya lo puedo matar, ¿no? Pues vamos a darle caña, venga Vale, ya Uh Uh, que viene aquí, ¿verdad? Hostia Joder, pues sí que viene Vale, vale Perdón, perdón Ya, ya Ya, ya Ya, dejo de pelea Dejo de pelea Dejo de pelea, ha dicho Hostia Hoy ha venido todo el pueblo Ha venido todo el pueblo Me cago en la leche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No he visto nunca A unos soldados Tan Perseverantes Y tan Jodidamente pesados No los he visto nunca Que me persigan Todo el mapa No los he visto Vamos A ver, necesito magia Necesito magia, ¿eh? Magia, a ver Eh, necesito para curarme A ver, la magia de cura ¿Cuál era esta de aquí, no? Porque es que me están reventando, ¿eh? Es que me están reventando Vale, vale, vale Joder Joder, ¿en qué puto momento Decidí Pegarle al tío? ¿En qué puto momento? Vamos, se me ocurrió pegarle las notas A ver ¿Dónde coño está? Eh, venga, to'a Venga, venga 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 Venga, venga, venga ¿Qué? ¿No querías perseguirme? Toma A tomar por culo A tomar por culo Venga ¿Y qué pasa? No puedo Ah, que no puedo matarla Que no puedo matarla Toma, perra Venga, persigueme ahora Hija puta Joder A ver A ver este Eh, llave de la casa Pieza suelta Peniques Bueno, tiene una puta mierda Vamos Me ha perseguido Todo el puto Me ha papanada Y la otra vez Estaba de pieza Uf Adiós Nos vemos Joder, que angustia De gente, eh Me voy a cagar en todo Tío, me voy a cagar en todo Es que no Joder, es que me persigue Todo el pueblo, tío Coño, que solo le he pegado un espadazo A un nota, tío Que solo le he pegado un espadazo Con un martillazo Joder, que no he puesto una bomba nuclear Ni he quemado el pueblo entero Es que no lo entiendo Me persigue Hasta Joder Hasta la posadera Me persigue Hasta la posadera Me cago en vuestros muertos Vamos Ay, voy a entrar A la zona Donde tengo que ir ahora Porque si no es que me revientan Me revientan Esto tienen que corregirlo, eh Es que hago en su puta madre Me persigue todo el pueblo Con una mierda de martillazo Que le he pegado Esto parece una prisión Tochunga, ¿no? Vale, está por allí Pero antes A ver Bien, sale de fuego Daga de hierro A ver Fle Ropa elegante Valor 35 A ver Vestido Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Pipa Nada Grimorio Botas de cuero pesado Peniques Si es que no se ve nada Voy a echar un vistacito Para ver si hay más libros Mesa de trabajo A ver Por aquí no hay nada Que se pueda coger Todo es Atrezo Esto es atrezo No se pueden coger Las pociones Esto sí Coño, coño, coño Coño Joder Hostia, estas botas de cuero Están guapas, ¿eh? Están chulísimas Estas botas de cuero Lo que tengo que hacer es Venir por aquí No va de caos Joder Me ha Me ha dejado Pincho moruno, ¿eh? La trampita esta Mira Pon, 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 pon Pon, pon, pon Joder Me ha dejado Pincho moruno Vamos Aquí voy a usar La antorcha, ¿eh? La antorcha Venga Ahí va Sí Mira, mira, mira Esto es una trampa, ¿eh? Esto es una trampa Veréis ahora Como es una trampa Verá Arco Ahí va Ahí va A ver esto por aquí ¿Esto qué es? Botella de vino vacía Vino Vamos a cogerlo Esto no me hace Ni puñetera gracia No sé si Si es una trampa O no Musgo Bien Garra Vale, por aquí ya no hay más nada, ¿no? Ya por nada Vamos por aquí Voy a recargar antes el bastón Bastón de llamas Lo cargamos con Perfecto Ya tenemos Esto recargado Esbozo Herradura Martillo Plato Nada Por aquí no se ve nada de interés Hay que estar muy pendiente De las trampas Coraza De cuero pesado A ver Uh Ya estoy jodido de De peso, ¿eh? A ver Por aquí había cogido yo antes una Una a una Una a una Garra de hielo ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto más subido? 3.66 Un punto Sube un puto punto Nada más Ah Que le ven Sube un puto punto Nada más Polvo de hueso Lo cojo Bueno, pues nada Pues aquí hay que tener mucho cuidado Con las trampas, ¿eh? Que no me quiero comer ninguna Ánfora Raíz madre Polvo de hueso Polvo de hueso Vale, a ver Esta es una trampa Que supuestamente Si voy agachado No me la co... Vale Da igual ir agachado Da igual Te la comes Y yo ¿Tú por qué tienes tantas trampas aquí, mamón? Vale Te muestro las cartas Libro de aprendizaje Lo cojo Vale Vale, se ha ido para allá Él a su puta bola No pasa nada No pasa nada Él a su puta bola Uh Vaya 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 Lagazo Me acaba de pegar Ahora mismo El juego Vaya Lagazo Guapo Guapo Vale Vale A ver Eh Vale Yo tengo que ir para allá Pero antes Voy a Coger cositas Por aquí Vale Este Vale Botella de vino A menos que me den puntos Puntos de habilidad O O cualquier cosita Toma ya Es que soy un máquina Es que soy un máquina Tomate Soy un máquina Con las ganzúas Como se nota que mi personaje de Skyrim Era ladrón Bueno Una De las facetas Porque eran muchas cosas Cardo Perla pequeña Lo cogemos Sí Vale Casco de cuero Esto Tiene pinta De ser una trampa Esto de aquí Pinta tiene Eh Pero yo no sé Vacía 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 ¿Esto qué es? Vacío Vacío Cerradura De los estelares ¿Vale? Vale Lo que voy a hacer Es quitarme ya La mierda esta A ver Voy a quitarme ya La antorcha No la quiero para nada Ya lo que tengo que hacer es ¿Eh? Ah Vale 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 Uh Mierda Tendría que haber Tendría que haber Los puestos Primero los de ahí abajo Pero bueno Ah Vale Demasiado lento ¿No? ¿Esto qué pasa? ¿Que tengo tiempo? Joder Tío Cállate ya Coño Ya lo sé Que tengo que darme prisa Me cae un tumuelo A toa Más rápido No puedo ir A ver Voy a quitarme La armadura ¿Eh? Porque 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 En el consejo Me ha dicho De que Me ralentiza Vale Venga Vamos a darnos prisa Venga 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 Capullo Tú también podrías haber ayudado Imbécil Pero antes Voy a poner armadura Casco de hierro Bota de hierro Coraza de hierro No Coraza de cuero pesado Guanteletes Aumenta mi salud Vale Vale A ver ¿Puedo ponerme Dos anillos? Ah no Esto es un collar Vale Eh Eh Y voy a equiparme Con Con este Vamos a coger Cositas por aquí ¡Uy! ¡Hostia! Un elemental Todo por culo Elemental Sale de fuego Perfecto ¡Ya! Bueno Pues nada Pues aquí se va a quedar El capítulo de hoy Veremos a ver Si consigo Llegar a tiempo Antes de que la fiebre De arcanista Me mate Y yo espero Autoguardando Perfecto Perfecto Justo a tiempo Autoguardando A tiempo Pero Lo que voy a hacer Antes de De A ver Trozo de queso Nos comemos Y queso rancio Venga ahí Vale, pues lo que estaba diciendo Es que yo espero Que la fiebre de arcanista No nos, o sea, nos la quiten pronto Vale, o sea que Que no sea Que no sea como Como una especie de final Del juego Porque eso me jodería mucho Quiero utilizar las magias sin tener que Que estar pendiente de la fiebre Vale, porque si no Eso me capa mucho lo que es En lanzar hechizos y demás Y a mi me gusta mucho más un personaje hechicero Que un personaje melee Pero bueno, veremos a ver como se desarrolla la historia Y Cada vez que juega este juego Me encanta Me encanta más y más y más porque es una historia nueva Del mundo del scroll Y se agradece Que la gente siga subiendo Contenido de este estilo Vale, así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!